hola quemar youtubers muchas gracias por visitarme en este vídeo les mostraré cómo verificar mediante clave el hardware de nuestro equipo clave muy sencilla vamos aquí a visitar números le damos un poquito larga asterisco numeral 1 2 5 8 0 asterisco 369 numeral aquí podemos ver nuestra versión tanto de hardware como de software la clave muy sencilla y rápida gracias por visitar mi canal no olviden suscribirse hasta el próximo vídeo que será también de trucos y claves